¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te convenció Eduardo? ¿Cómo fue? Sí, me convenció. Pero la verdad que me convenció y lo hago con muchísimo gusto. Estoy muy contenta de la tarea que me va a tocar desempeñar a partir de ahora. ¿Y para laburar menos él? ¿Cómo es? ¿Cómo para laburar menos un peso de encima? ¿Cómo laburamos? ¿O para verse más ustedes? No, no. ¿Por qué es que por ahí laburaba el sol o se pueden ver más ahora? No, no es así. No es así. Bueno, ¿y cómo es en la casa? Ahora, ¿quién lleva los pantalones en la casa? Bueno, siempre los llevé yo. ¿No es? Acá lo tenés. Acá lo tenés. Es evidente quien lleva los pantalones. Por favor. Gracias. Y bueno, seguirá siendo así. Él se quedará lavando los platos. No sé. ¡No! ¡Ay, me muero por ver a Dol de lavando los platos! Bueno, la gente se pregunta, ¿cómo fue que se conocieron? Nos conocimos en una... ¿Por qué? Sacó cabecear, salieron ocho. ¡No! ¿Cómo le va a decir? Y caíste vos, Chiche, la verdad. ¡No! ¡No cabeceo! ¿O no? Lo conocí en una pileta de natación. Él era bañero y bueno, yo iba a bañarme a esa gente. ¿Era salvavida? Era salvavida. ¿Y se lo dejó puesto? Porque estaba medio gordito. ¿Por qué le dicen Chiche? Me lo puso mi hermano cuando nací, ese sobrenombre, y me quedó. No me identifico con otro nombre que no sea Chiche. Claro. Mirá si se le dijeran Chacho. ¡No! ¡No! Ahí sí se le dio un problema, ¿no? Chico, toda la gente que está mirándola en su casa quiere saber por qué tiene que votar a la señora Chiche Dualde para ser diputada. Bueno, realmente porque creo que conozco la provincia de Buenos Aires a fondo, porque conozco los problemas de la gente, porque trabajé mucho estos años por la gente, y quiero seguir trabajando. No se enoja Chiche Dualde, ¿no? A mí me gustó mucho lo que yo no la pienso votar. No, 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 no. Pero le ves una falta de respeto total que sigue en la cara. ¿Estamos en democracia o no? No, no, no. Le puede decir en la cara que no la va a votar. No, no la voy a votar. ¿Por qué no la va a votar? Porque yo voy a un capitán. Bueno, no es que se hagan cobertos. Estamos hablando en serio. Claro, no es de provincia. Claro. Entonces yo no la puedo votar. ¿Quién quiere que me mude esta semana? No, no. Bueno, ¿cómo es el tema este de las manzaneras? Bueno, las manzaneras son mujeres, 25.000 mujeres en la provincia de Buenos Aires que están dándonos una mano para llevar de la tira. Yo estuve comprando para ayudar un poco. No, no, no es manzanera. ¿Es una verdulería que pusieron? No es. ¿Es una cabaña? Las manzaneras no son. Es una cadena de verdulería. ¿La esposa de manzanero o qué? Pero no, manzanera por la esposa de manzanero. ¿Qué? ¿La esposa de pera? ¿Cómo se llama? La pera. ¿Cumpliste años el martes? Hace poquito. Cumplí el 14. ¿No te voy a preguntar la edad? Sí, sí, podés preguntar. Ah, sí, bueno, ¿qué edad? 51 años. ¿En la política ya? ¡No! ¡50 años en la política! ¿Cuántos años? 50 años de vida. 51 años de vida. Claro. Lo llevo bastante bien. Lo llevo bastante bien. Ahora la fiesta fue más o menos. ¿Cómo la vas a asomar en la fiesta? Yo estaba leyendo acá Clarín. ¿Qué dice? Una vela pendiente. Idual de me darte bola vos, mirá, hablando por tres. Bueno, esperando como para soplar la vela y mi bolilla. ¿O no? Ahora, una pregunta. En el gabinete va a estar también la esposa de Pierri y todo. La esposa de Marini. ¿Por qué? No sé, qué sé yo. No. Todas las esposas tienen derecho de darle una mano a su marido. Me enteré que en la lista está el pato filiol, ¿puede ser? Así es. Qué grande. Ahí sí que te eligieron bien. ¿Por qué? ¿Y porque va a atajar todo lo que le tienen en los actos o no? No. No, 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 no. Bueno, Chiche, ha sido un placer haber tenido el programa. Por favor, nuestras madres, en representación de toda la gente de Domach. La madre, digo, qué mal que estuviste vos, ¿eh? En decirle lo que le dijiste. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Mi mamá, que es certera siempre, ¿eh? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a vos, en representación de toda la gente. Y bueno, ahí tenés a Marcelo Tinelli y un montón de madres que te están mirando. Decíles lo que quieras. Un cariño muy grande a Marcelo. Le agradezco mucho la posibilidad de haberlos podido conocer y estar un ratito con ustedes. Igualmente. Y bueno, a todas las mamás, un beso muy grande y que pasen un lindo día. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer enorme. Gracias, ¿eh? Chao. Chao, un aplauso. Chao. Hasta luego, ¿eh? Ha sido un placer. Vení por acá. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Se divirtieron? ¿Te divirtiste más? La verdad, muy linda. La experiencia, muy linda. Encantadora. Divina, divina. Pero, pero... ¡Anda!